Hola a todos, saludos, saludos para toda la banda, aquí estoy con el, yo soy el MC crudo, aquí está el vato el güerito, el MC güero, ya, mira, aquí vamos a hacer unas tiraderas para él, y él me va a responder, y yo voy a la tiradera, ya tú sabes, ustedes saben que yo tiro, así de puro de madre, ya tú sabes, ya, pero, ahí todo machiáis todo, te vienes un contact ahorita, ya, 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 y la vi que ya pasa a tirar, ya chica, ya, 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 mira, mira, ¬ºанию jet?!¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬ influido de turismo y venís un traje y dedo al que el que el saben que el軍ero a tesquerosa va a matar como一樣es, ya,야지 QUIRPADO¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬000¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬� Yo soy el rapero sin dinero, yo soy el rapero sin dinero, yo, mira, ahorita va a empezar este camarada, ahorita lo saludo, yeah. Yeah, me saludas, pero me saludas como nada, no sé por qué mejor te vas por la puerta, directo a la chingada, ¿qué no ves? Ya está un poco grande, extendida, para que tú te largues y te vayas como mi zona, cuida, cuida tus palabras un poco, yo te acabo de entender un poco, bla bla bla, escuché con un foco, me gustaría haberte entendido, no sé por qué, pero ya estoy un poco ido y quisiera hacer más rimas de puto cabrón. Y estoy aquí tratando de sacar un poco de lo que es mi improvisación, mi inspiración sale un poco de mi mente, pero no suelo pensar porque soy un poco diferente, ven y con esta entretente, compa. Yo, yo, mira, yo te tiro con mi idioma, no me importa si no entiendes, pero hay varios camaradas que no entienden, yo, mira, tú eres un raperito que no sirve para nada, yo te voy a tirar hasta freestyle, si quieres yo te tiro del español y del cital, yo, mira. Mira, hasta yo te puedo tirar diferentes idiomas, mira, yo soy el más chingón, tú eres de acá, no mames, güey, no sabes ni hablar ni un poco de los demás idiomas, tu idioma solo es el español, papi. Mira, mejor no te estés metiendo con mi raza, mira, yo soy del pueblo de los altos, mira, te viene a bajar, yao. Mira, no me importa si tú tienes harto dinero, pues yo no tengo dinero, papi, yo vengo de hasta allá, yao. Mira, yo soy indígena, no me gusta que me venden a tirar lo que son pendejadas, yao, así como vos, porque yo no soy tan grosero, tú sabes que yo creo en Dios, vos, yao. Mira, tú espera, tú espera todo lo que yo te tiro, mira, algún día grabaré un disco de todo con esto freestyle, ustedes saben que yo tengo grabado mis videos subidos en YouTube, tú no eres nada, a vos responde camarada. Tú sabes que en el freestyle se responde, mejor responde. Simón, me gustó lo que me dijiste, sabes, aunque sea por un momento me entretuviste, pero sabes, para ser rapero, no se necesita una puta gorda, tampoco se necesita ser tan sorda, ¿qué no oyes? Aquí estoy yo, tratando de animar contra ti, te crees muy chingón, ni llegas a puto en sí, claro, así te lo digo, y como verás, aquí estoy parado, y sí, no te mantigo, porque eres mi amigo, pero prosigo. Y digo que estoy un poco loco, no sé, tal vez, ya no logro animar más palabras, porque la verdad, ya estoy un poco como perro que es taladrilada, y no sé, pero por qué mi voz taladra. Ya, ya se me fue la inspiración. Excelente camarada, mira, no está usted parando todo a su cámara, ya tú sabes que yo soy, yo sigo con mi freestyle, aquí está mi camarada, él y yo nos tiramos, pero no hay pedo, porque él y yo somos amigos, no somos enemigos, aprende como nosotros, ustedes saben. Saludos para toda la banda, todos los que vienen de Patria Nueva, de diferentes lugares, todos los que son los barrios, mira, saludo para toda la banda, todos los que están viendo en este video, saludos a la camarada. Saludos para toda la banda, todos los que están viendo en este video, saludos a la camarada, saludos a la camarada, saludos a la camarada.